¿Qué logró el presidente Duque en su primer año de gobierno? Una evaluación desde los gremios. Este miércoles en Cintapujos, por Teleantioquia, TV en Grande. Que claramente el presidente es una de las tres ramas, no es la única, pero tenemos un estilo presidencialista que le dice, presidente, elegimos, resuelva el problema. ¿Usted siente que con esta relación que tenemos hoy entre Congreso, justicia y gobierno, lograremos todo eso que está en el plan de desarrollo plasmado, teóricamente, muy organizado y comprometedor? No, hacen falta hacer cosas y hacen falta hacer más cosas. De acuerdo que vamos bien, se han hecho cosas importantes, pero no es suficiente. Hay que hacer cosas distintas para lograr objetivos y resultados distintos. Hay que trabajar más de común acuerdo, en concertación, en alianza, en llave por el país, con las otras ramas del poder. Hay que convencer a quienes no ganaron de que aunque a ellos les vaya bien, no pueden pensar que hacen negocios y al presidente le va mal y al presidente le va mal. Le ha faltado grandeza a la oposición y a quienes no ganaron, porque se han dedicado a obstruir y a fustigar y a no dejar trabajar al presidente Duque, pensando en que en la medida que el presidente fracase, ellos tienen una opción de llegar al poder. Y eso es falta de grandeza y de sensatez. Entonces, le hace falta al gobierno comunicar más, le hace falta al gobierno concentrarse ya, ya no es hora de planear más, de reglamentar, de poner indicadores responsables desde un gabinete de ejecutores. O sea que tiene que hacer un ajuste en el gabinete, el que no tenga ese perfil de ejecutor ya cumplió el perfil, el papel y necesitamos otra persona. Necesita el gobierno trabajar con los nuevos alcaldes y gobernadores para que estén alineados en el Plan Nacional de Desarrollo, en las líneas, en las metas, en los objetivos, para que no todo el mundo arranque a jalonar por un lado distinto, porque quienes realmente logran ayudar a concretar, a realizar, en el día a día y en forma efectiva, esos metas, esos planes de desarrollo, aunque el gobierno ponga las políticas, los alineamientos, las normas, las reglamentaciones y los recursos, es en los municipios y en los departamentos y en las áreas metropolitanas. Entonces hay que trabajar ahí, ya hay con ellos, y el problema del país no es un problema de recursos. Eso sí lo tenemos claro nosotros desde el sector privado. ¿Hay plata suficiente? Hay dos cosas que tiene el país. Nosotros decimos faltan estudios, hay que hacer estudios, el país está sobrediagnosticado, las regiones están sobrediagnosticadas, las ciudades y los departamentos están sobrediagnosticados. Y no es un problema de plata. En Colombia y en el mundo hay más plata que proyectos. Lo que nos falta es volver las necesidades, proyectos para alcanzar los recursos. Hay plata de inversionistas internacionales que quieren invertir en cosas que nosotros hoy esperamos que las haga solo el Estado. Y en segundo lugar, el Fondo Nacional de Garantía, de regalías. Hay un fondo de regalías de cerca de 10 billones de pesos que pasan de un gobierno al otro. De regalías de la plata de los bancos. Más recursos que toda la reforma tributaria junta que fue tanto del gasto y para eso del país un año. Pero los municipios no saben acceder a esos recursos porque no saben presentar un proyecto porque es dispendioso. Hay que hacer una sensibilización y una capacitación. Entonces, no es un problema de recursos. Es saber cómo se presentan y a dónde y en qué momento. A recursos internacionales, a cofinanciación, utilizar más al sector privado, invitar más y tener en cuenta más al sector privado para que haga muchas de esas inversiones. Entonces, hay muchas obras y proyectos que se podían hacer con recursos del sector privado, que asumen riesgo y tienen un retorno o por APPs o por concesiones o por otras figuras que existen en el país y que no hemos usado. Pero hay que hacer, y hay que hacer, es ejecutar. Entonces, el enfoque de esta parte final del gobierno es más de ejecución que de otra cosa, y de concertación y de trabajar con las otras instancias y las otras ramas del poder político en Colombia. Y pedirle mucha sensatez a quienes no ganaron, que dejen trabajar. Y al público general y a la ciudadanía, es que no nos quedemos solo en los titulares de prensa, sino que ahondemos en la noticia, crucemos información y ayudemos. Aquí vale la pena, para terminar, para apreciar al presidente Kennedy, que preguntaba y por eso ganó la campaña en su momento en Estados Unidos, no nos preguntemos qué puede hacer el país por nosotros, no preguntemos qué podemos hacer nosotros por nuestro país. Doctor Sergio, segundo año, el presidente Duque, relación congreso, rama judicial y gobierno. Tengo buenas expectativas, creo que ha sido un periodo de prueba importante de calibrar poderes, pero creo que por convicción, por ejecutorias, podrá tener mejor relación entre estas tres ramas del poder público. Siento que va a haber un factor importante que va a acercar esta clase política, que son las elecciones ahora del 27 de octubre de las entidades territoriales. Creo que podrá haber mayor sincronismo, armonía. Y lo mismo, el tener una persona con amplia experiencia en el Ministerio de Justicia, que podrá liderar esa importante agenda legislativa que busque reformas estructurales de fondo que son absolutamente necesarias. Tanto problema de falta de claridad en materia de aplicación de la ley, de justicia. Un país que lleva varios meses desgastado con el tema de la JEP, con el caso Fantech, con ese incremento de la actividad delincuencial, pues requiere obviamente encontrar esa sintonía entre el Ejecutivo, Congreso y la rama judicial. Y yo pienso que los caminos conducen a que haya resultados efectivos y que además como es la definición histórica, tradicional de la política, todos estén encaminados a tener un buen gobierno haciendo el bien común. Y eso lo da tener obviamente una rama judicial bien fortalecida y una buena relación entre el Legislativo y el Ejecutivo. Yo tengo expectativas realmente muy favorables en ese sentido y creo que se va tomando conciencia que es lo más importante entre todos estos representantes sectores de la vida pública. Doctor, usted ha dicho llamado al Congreso para que sea responsable, llamado a la justicia para que se opere y no confunda tanto al ciudadano. Y de pronto al gobierno un llamado, como dice el doctor Eduardo, para que sean más ejecutores los que estén al frente de ese equipo acompañando al presidente Duque. Sí, definitivamente. Cuando se concibió el Estado en Roma, siempre se concibió con tres poderes. El Legislativo para hacer las leyes, el Ejecutivo. ¿De dónde viene la palabra Ejecutivo? Para ejecutar las leyes. Y el Judicial. Entonces, no hay duda ninguna de que el gobierno tiene que concentrarse al ejecutar ese plan de gobierno del cual nos ha hablado con muy buena documentación, el doctor Eduardo. Y ese ejecutar necesita, por supuesto, una infraestructura de personal adecuada. Y a todas las instituciones que estamos aquí, presentes hoy, Camacobo y FENAL, con la Cámara de Comercio y los medios de comunicación, pues el deber que nos corresponde es ayudarle al gobierno a que eso sí se ejecute. Doctor Eduardo, usted hizo un llamado y dijo, hombre, yo siento que el gobierno no comunica y la gente no sabe qué está haciendo. Y ahí de pronto está la primera dificultad. Si la gente no se da cuenta, en el gobierno es como no hacerlo. Esa incapacidad del gobierno de comunicar, ¿será que logra resolverlo? Porque parece un estilo. El presidente Duque es serio, decente, prudente, pero pareciera que el mundo hoy escucha más el grito y el escándalo. Entonces, cuando grita Uribe, grita Petro, todo el mundo se entera. Cuando Duque habla y habla, la gente no lo ve. ¿Qué habrá que hacer en este ejercicio en la realidad donde estamos? Porque es que es ideal ser prudente, pero en Colombia hoy como que no se escucha el prudente. ¿Cómo moverse para que la gente entienda qué está pasando? Y no es falta de trabajo, porque hemos visto a la doctora Lina, el doctor Sergio, hemos visto a los ministros, a los viceministros, a sus equipos, mesas de trabajo, como nunca. Yo no sé si ellos tengan otra percepción, pero como nunca, hemos visto, como dice Lina, maletineando, trabajando, reuniones, vir cosas. Entonces, no es falta de trabajo, es falta de comunicar más las cosas. En eso, el gobierno tiene que pensar cuál es la forma de comunicarse. Tiene sus medios propios, tiene que hacer alianzas. Yo creo que nosotros del sector, pero también tenemos que pellizcarnos y ver cómo ayudamos a que al presidente y al gobierno le vaya bien, porque si al gobierno le va bien, nos lo harían a todos. Aquí vale la pena recordar una anécdota de alguien que escribió un libro, este avión no es mío. Y decía, es la reflexión de alguien que vaya en un avión, y dice, a mí no me importa que este piloto se estrelle, porque este avión no es mío. No, sino aunque no sepamos, aunque no supiéramos quién es el piloto o quién es el dueño del avión, este avión en este país es de todos. Nos interesa que el que vaya adelante le vaya bien, pero no solo esperar que le vaya bien, sino ayudar a que le vaya bien. Lo que sepamos que se está haciendo bien, también ayudar a comunicar. Ha pedido a la doctora Lina, doctor Sergio, que el Congreso sea más responsable con las decisiones. El doctor Eduardo dice que la oposición también deje trabajar y entienda que el país es de todos. A la clase política, ¿qué decirle? Porque definitivamente el primer año de Duque se lo tragó el escándalo de la política. No lo dejó ver. Pues a la clase política hay que decirle con meridiana claridad que hay que tener responsabilidad. Y responsabilidad política, social, con la comunidad y con el sector privado empresarial productivo. Que deponga intereses particulares por el bien general, por el bien común. Que tenga altruismo. Y que tenga conciencia de que, por fortuna, gozamos todavía de una democracia y que son nuestros genios representantes. Y donde hay que invitar a la gente a participar mucho más en política. Un líder en el pasado decía que quien no hace la política la padece, pero quien asume ese compromiso alto de representarnos en el ejecutivo, en el legislativo, en la misma rama judicial y en las alcaldías y gobiernos departamentales, en consejos y asambleas, tiene una inconmensurable responsabilidad y compromiso de aportarle el desarrollo social y económico de esta nación, de trabajar con probabilidad, combatir la corrupción y ponerle a estos altos grados de competitividad y eficiencia. Me queda un minuto. Cada uno una frase de la ciudadanía. Le hemos hablado a la clase política. A los ciudadanos, ¿qué decís, doctor Eduardo, sobre este primer año de educa que ya comienza el segundo? Tengamos fe, tengamos optimismo y tengamos decisión de trabajar y mirar. Cada uno cómo puede ayudar a contribuir, a construir un país mejor. Doctor Alina, ¿la ciudadanía qué le decimos? Hay que valorar la democracia. Esa oportunidad que tenemos de poder elegir quién nos gobierna. Una vez elegidos, hay que apoyarlos, porque apoyando a ese gobierno, apoyamos la democracia. Doctor Sergio, 20 segundos. Eso no fue el tiempo. Confianza, credibilidad y vamos con toda a sacarla adelante a esta región y al país. Es un compromiso de trabajo en equipo. Muchas gracias a todos ustedes por invitarme esta noche ayer por la compañía. Estamos en Cintapú, los esperamos la próxima semana con un nuevo especial sobre la relación de la política nacional y regional. Continuemos con nosotros en Teleantioquia, porque Teleantioquia te ve en grande. Para todos, una prendida noche.